¿Cómo están? Esta es la información. Resumen informativo. Desde Acapulco, Andrés Manuel López Obrador dijo que sumarán esfuerzos de manera coordinada a la defensa marina, seguridad y el gobierno de Guerrero para enfrentar a la violencia. Donald Trump no irá a la toma de posesión de López Obrador, asistirá el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Hablaron por teléfono Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. Al respecto, el presidente estadounidense dijo que fue una gran llamada y que van a trabajar bien juntos. Javier Jiménez Espriu, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, hizo un recorrido por las zonas en las que se construye el nuevo aeropuerto. El presidente Peña afirmó que México, en materia de transparencia y en combate a la corrupción, se seguirá fortaleciendo. Internos del tutelar de menores de Escobedo, Nuevo León, protagonizaron un motín, quemaron colchones, no hubo heridos ni internos fugados. Y en Chiapas fue asesinado el director del semanario Enfoque, Sergio Martínez González, había dejado de circular hace tres años. La PGR dio a conocer que el gobierno de Brasil no ha entregado la información que le pidió sobre el caso de sobornos de Odebrecht. En Nueva York, el Dow Jones subió, también el Nasdaq, la bolsa mexicana perdió y el dólar cerró en 18.45 a la compra, 19.30 a la venta. En Indonesia, sigue la tragedia luego del terremoto y tsunami que ha dejado más de 1.400 muertos. Y también en ese país y su erupción, el volcán Sotupan, no se reportan víctimas o afectaciones. En Perú, un tribunal anuló el indulto humanitario y ordenó la captura inmediata del expresidente Alberto Fujimori.